Es el barrio, el ghetto, de Ronnie Music Desde pequeño me escapaba solo pa' andar en la calle Siempre me gustó la regla que cuando veo algo me calle Así es la vida, así es la calle, así es el ghetto Donde nacen unos buenos, unos malos y otros guerreros Donde la gente se redacta con graffiti Donde las calles del barrio huelen a creepy Donde algunos hijos de puta le pegan a su mujer Donde la ley no existe, a veces no hay para comer Donde la gente exige su derecho Donde hay gente que no tiene un techo Donde se cumple si la mano es estrecha Donde la gente no cree en palabras, solo en ello Yo vengo de esa gente que se mantiene en la lucha De los locos de la esquina que corrían con capucha Donde su padre que es alcohólico a su hijo no lo escucha Donde violaron una niña mientras toma una ducha Que entrucha y escucha Seguimos aquí de pie, seguimos en la lucha Somos del barrio del ghetto, represa a todos los raperos Mi estilo es puro y sincero La calle a mí me quiere como la quiero yo Compartimos la vida, fue ella quien me crió Me ha enseñado cosas buenas, cosas malas Me ha enseñado a escoger a quien puedo hacer entrar a mi sala Dios bendice a mis amigos que pasan jalo y jala Pa' los criticones chaleco anti-bala Si yo te tiro te salas, tu la rastrilla y no jala Pásenme en una tijera para cortarle la sala El barrio, vengo del barrio, vengo del barrio Yeah, 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 yeah